Así es, es un enorme placer poder recibirlos, darles la bienvenida a nuestra querida Carlos Paz. Espero que la disfruten y que puedan contar también que hemos sido buenos anfitriones y que les ha gustado nuestra ciudad en este proceso también de intercambio tanto con ciudades del interior del país como de países vecinos. Es un enorme placer que nos visite la Delegación de Chile con muchísimas actividades que tienen programadas incluso algunas de ellas que se llevan a cabo esta noche en Santo Diablo con artistas plásticos, va a haber música, va a haber muy lindas e interesantes las actividades para poder compartir. Bueno, sí, nosotros, esto se fiesta hace un par de meses atrás cuando nosotros en nuestra comuna de Laja y en la provincia del Bío Bío recibimos también a algunos amigos artistas visuales en nuestra región. Conversamos un poco, ¿cierto?, y luego se gestó una segunda oportunidad de exponer juntos en la octava región de Chile y luego se gestó, ¿cierto?, la otra parte para exponer en Buenos Aires, en Borges, en el edificio Borges. Luego de eso tuve una conversación con Claudia Martín, que pudimos articular algunas ideas, que coincidimos también, entre eso después conversamos con Ricardo Pereira y así finalmente se gestó, ¿cierto?, la oportunidad de poder venir acá a visitar a usted. Estamos contentísimos, trajimos un elenco de 15 personas donde hay artesanos, pintores, folcloristas del lado de la danza, también de lo que significa la música y felices, además de poder haber conocido un lugar que no ubicábamos, nos dieron alguna gira, nos han tratado súper bien y estamos contentísimos también en su país porque nos han recibido espectacular. Hemos conocido, ayer fuimos a Córdoba también a hacer un recorrido por algunos lugares, habían alumnos de un colegio también que pudieron hacernos una visita guiada también a ciertos lugares, por lo tanto ha sido completísimo y estamos tremendamente satisfechos, agradecidos y por supuesto que está la invitación extendida también para cuando ustedes quieran ir con alguna organización a nuestra comuna, nosotros felices de recibir. Además les enviamos, ¿cierto?, los saludos de las autoridades de nuestra localidad, desde el alcalde de nuestra comuna, Blaybis Ficatoleo, en este caso del Consejo Municipal, por Los Ángeles también, que es una ciudad un poco más grande, desde el alcalde de Don Esteban Krause, que también nos colaboró con la avenida de los artistas que son de allá de su comuna, junto a su consejo también y las personas que tienen que ir con la oficina también de cultura. Así que no sé si quieren preguntar algo, yo estoy feliz de responder. ¿Cuántos artistas son? Son 14 artistas que tuvimos en esta oportunidad, hoy día estamos menos porque tuvieron que devolverse algunos que son profesores, entonces no les da mucho tiempo, digamos, para poder estar fuera de sus labores. Así es que ahí se nos fueron tres músicos del elenco justamente musical.